¡Nada, nada, nada! ¡Fuera la privada! ¡Nada, nada, nada! ¡Fuera la privada! Los centros de la Comunidad de Madrid tienen para nuestros mayores, son lo menos parecido a un hogar, sino que son lugares donde dejarlos, donde no importa la hora que desayune, donde no importa que el material del que disponen los trabajadores esté obsoleto o estorpeado por el uso diario, donde esa falta continua de personal hace que la atención a nuestros mayores no sea la adecuada ni la que se merecen. Por todo ello, desde CGT pedimos a la Comunidad de Madrid que las residencias públicas sean 100% públicas, que sean lo más parecido a un hogar con el personal e instalaciones que necesitan nuestros mayores. ¡Que no, que no, que no! ¡Que tenemos que estar en una residencia con todo, con todo, con todo bien! ¡No que nos den de comer, den de comer! ¡Qué emoción, qué emoción! ¿Verdad que sí, señora? ¡Se lo merece! ¡Se lo merece usted! ¡Se lo merece! ¡Tiene que estar usted bien atendida! ¡Ayuso! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Nada, nada, nada! ¡Para la privada! ¡Y nada, nada, nada! ¡Para la privada! El departamento de enfermería es bastante vergonzoso. Lo único que les importa es que en la planilla ponga si el puesto está ocupado o no. Y luego, en cuanto al material de curas, tenemos que priorizar las curas más graves. Los abuelos se ponen malos, no nos llegan ni los sueros para coger una simple vía, para poderles mandar al hospital. ¡Ayuso, escucha! ¡Residencia, escucha! ¡Ayuso, escucha! ¡Residencia, escucha! Bueno, daros ánimo, deciros que en la Asamblea de Madrid tuve ocasión de participar en la comisión de investigación de lo que había ocurrido en la residencia durante la pandemia hasta que Vox y el Partido Popular decidieron cerrar esa comisión de investigación y jamás hubiera pensado que después de 8.000 muertes, después de haber hecho protocolos que excluían a las personas de ser atendidas o sencillamente por su edad o por su grado de movilidad, en lugar de aprender algo y sacar una experiencia positiva de ahí y mejorar el sistema de residencia, lo que nos íbamos a encontrar era que iban a seguir malvendiéndolo, desguazándolo y dejándolo en manos de fondos buitre para que hicieran negocio. Queremos residencias públicas, queremos residencias de calidad, la lucha de las trabajadoras, de los residentes y de los comunidades es la nuestra y vamos a seguir todos juntos empujando hasta que este país tenga lo que merece un sistema de cuidados para las personas mayores de la altura y las personas mayores que tiene este país. Este sábado día 20 tenemos convocada a un montón de colectivos una manifestación en defensa de los servicios públicos. Todas las que podáis acudir a dicha manifestación porque será una más de las muchas que tendremos que hacer. ¡Nada, nada, nada para la privada!